La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Vamos a echarle caso a Diego que tenemos una caída para el contrario. Va a la derecha adelante, va a la derecha adelante, va a la derecha adelante. ¡Bueno, bueno! ¡Gracias! 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 ¡Muy atento a lo que se va mandando desde fuera, eh! ¡Vamos a moverlo todos por y por apaliente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Echo! ¡Vamos, eh! ¡Gracias! 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 ¡Fus! ¡Otro poquito más derecha! ¡Fus! ¡Fus! ¡A un poco a un poco de la clase! ¡Sb9! ¡Fus! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.